Esto es tal cual, tal cual. Al tipo le tuvieron que dar licencia porque quedó re mal. Y el tema es que le abre a la puerta, se ve la puerta, atiende a una señora viejita que quiere ir a la habitación 915, donde había muerto una mujer un par de horas antes. De hecho, conozco el caso de la señora, todo. Y el tipo la hace pasar, el de seguridad, le corre la cinta, de seguridad porque era de noche, la ve muy hecha pelota y le ofrece una silla de ruedas para que vaya la señora. La señora dice que no. Cuando llaman, lo ven diciendo, bueno, fue la señora tal, le dicen, no, acá no vino nadie. Y ese nombre es la señora que murió en esa habitación. Y no apareció nadie. Así que, yo no sé. La verdad que esto no es que me lo contó otro, todo pasó en el filonquito, así. Fijate, y el tipo pidió el video. Este video lo tengo yo desde 10 de la mañana. Sí, se va a viralizar porque la verdad que fue así. Aparte, las puertas se abresó. El tipo le habló a la mujer. Le habló. Él pidió la cámara al toque. Imagínense que es de seguridad el tipo y tiene acceso inmediatamente a las cámaras. Y no había nadie. Así que... Y la señora quería ir a buscar unas cosas que le habían quedado en la habitación. DNI de la señora. El tipo no tiene cómo saberlo, salvo que pregunte, alguien se lo dé. DNI, nombre y apellido, todo era ella.